Con Álvaro Cabero. Se dijeron algunas cosas en el estudio, también en el debate, se mandaron algunas amenazas, pero después esto continuó, una guerra acérrima en las redes sociales. Vean la nota, por favor. Los enfrentamientos en la recta final de Bailando por un Sueño están a la orden del día, cuando Álvaro Cabero amenazara con denunciar a Orieta si ésta llegaba a pronunciar su nombre. Sigues abriendo tu boca y esto va a ir a juicio, y vas a tener que pagar con tres temporadas más en el Bailando, así que pensá bien lo que vas a decir. Y cuando todo parecía estar volviendo a la normalidad, un nuevo escándalo reavivó las diferencias. Ella siempre me decía, eres como mi hermano, eres mi amigo, siempre me decía todo, y cuando todo se hablaba mal para ella, yo la defendía a capa y espada. Hace años, antes de que yo esté con su hermano, él estando con su exnovia, me invitaba a salir, me invitaba a cenar, cosas así. Creo que salió con él un par de veces. Totalmente mentira que yo estuve enamorado de Orieta. No pienso dar ni un poco más de cámara a este tema, cortar de raíz. Este comentario causó la furia del soñador, quien mediante sus redes sociales explotó. Prometimos algo en el programa que tú no hablarías mal de mí, ni yo de ti. Que todo moría en el duelo. Tú no cumpliste, iniciaré una demanda y tendrás que trabajar tres temporadas en el Bailando por dañar mi integridad, la de mi familia y la de mi trabajo. No obstante, Orieta Azcaruns utilizó el mismo medio para hacer su descarga. Si quieres denunciarme, hazlo. Con gusto nos vemos en la justicia y te vas a comer varias demandas. Lo que dije en el programa, te lo dije en la cara, en pleno debate. Y ahora resulta que no te acuerdas que me invitabas a salir y de ebrio me llamabas cuando estabas con novia. Se me quiere denunciar. Cuanto antes la denuncia, yo tengo pruebas gravísimas de él. Así que que no se meta. Por eso mismo Álvaro me pidió perdón. Me llamó después de publicar todo eso y me dijo que no, que por favor, que le perdone, que él me quería por la amistad y que había borrado todo. Él sabe, si se mete a esto, él está fregado. Para algunos participantes, Álvaro Cabero estaría exagerando con la demanda. Creo que algo hubo alguna vez. Yo creo que hubo un sentimiento de parte de él hacia Orieta porque cuando se tocó ese tema, él se quedó así como petrificado y el que cayó otorga. Creo que estaba haciendo un poco de show el Álvaro con eso de demanda y todo eso porque acá es un reality, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que le da vergüenza a Álvaro estar enamorado de la ex de su hermano. Así que bueno, si ya estuvo con el hermano, ahora con él es como que media rara la cosa. Así que vamos a ver dónde llega esta pareja, dispareja. Será cierto. Y Álvaro estaría ocultando el amor que alguna vez sintió por la novia de su hermano. Muy bien. Y aquí tenemos a la pareja, por supuesto, y el autor de la demanda. ¿Es cierto? ¿Se va una demanda o ya está puesta? No, personalmente quiero decir a nivel nacional que no voy a hacer absolutamente nada, justamente porque estamos ya dos semanas de la gran final. Y para mí es más importante mi sueño que estar entrando en esta clase de problemas. Yo en ningún momento he querido colgarme de ella, ni mucho menos. Y pienso dejarlo ahí, enfocarme a lo que he venido que es bailar y por qué estoy acá. A la gente boliviana no le gustan los showceros, no les gustan los polémicos y no gastan ni 10 centavos en mensajes por la gente polémica. Entonces, si yo voy a entrar a esta clase de juegos, va a ser peor, se va a agrandar y la novela va a tener capítulo 2, capítulo 3, continuará. Y prefiero no mencionar más el tema. Álvaro, pero ¿es verdad que le pediste perdón? Porque ella en la nota dice que le pediste disculpas, perdón y que le dijiste que estabas mal, pero que ahora estás en... No, o sea, personalmente, como te dije, lo que haya hablado ella, lo que haya hablado yo, eso es entre los dos. Ella sabe lo que me dijo, yo también lo que le dije y queda para los dos. No tiene por qué saber este tipo de cosas. El país creo que hay cosas más importantes de qué hablar. Bueno, pero si pones una cosa en el Facebook y estás parado en un reality show, me parece que si estás expuesto en tu vida, tus cosas en las redes sociales, si le pediste perdón, ¿qué tiene de malo? No, o sea, personalmente, es como te dije, a mí no me gustó que no incumplan en lo que habíamos prometido. Para mí todo había terminado en el duelo. No tenía por qué ella mencionar más mi nombre en el programa, yo tampoco tengo por qué mencionar sobre ella en el programa. Ok, pero ¿está todo bien entonces ahora? Todo bien. Ok. Todo bien, le deseo lo mejor, no sé si sigue. ¿Cómo es el todo bien a tu manera? Está todo bien. Aquí está. Bueno, si te fijás, nos acercamos a la final y las peleas cada vez suben más de tono. Y ahora hay hasta demandas de por medio y después se mandan en el Facebook, se mandan con todo. Lo cierto es que cuando llegan a la pista se apaga todo, ¿no? Sí. Eso es lo real. Y bueno, obviamente, todos están muy ansiosos, muy nerviosos y creo que algunos piensan que todo vale a la hora de llamar la atención para que la gente vote por ellos o para obviamente resaltar dentro del programa. Así que... Que ambas cosas te puede servir, tanto el escándalo en alguno de los casos como la parte tranquila también, ¿no? Nosotros tenemos dos semanas de la final, nosotros como los jurados tenemos que estar mediendo nuestras palabras, tenemos como que mear agua bendita un poco más. Porque vos te peleás con alguien y como que lo levantás, ¿entendés? La gente hace justicia con el SMS. Eso quiere decir que no tenés que pelear con nadie. Eso quiere decir, claro, que todos peleás con nosotros. Y no entendí más. Igual creo que tampoco se salva la mesa del jurado, ¿eh? Porque la mesa del jurado está bien prendidita también. Yo estoy en paz con todo. Seguramente, sí, seguramente. A ver, entonces, ¿estás bien con Sixto? ¿Ya arreglaron todas las diferencias? Pero sí, nunca tuve diferencias. Yo siempre lo que dije de él fueron las verdades de él. Que era mala persona cuando llegó al país, que hablaba de todo el mundo, que era sacer santo, que come diablo y caga santo. Yo siempre dije, yo siempre dije... No me cae ni bien ni mal, es mi compañero de trabajo. Oye, pero pensándolo bien, ya todos se han peleado entre todos. Con todos, claro. Si vos, mira, por ejemplo, ahora está Carmen con Verónica, Mariano con Sixto, Chichi con Mariano. Bueno, es todo un asunto. Así que, bueno, es natural en la instancia en la que estamos, ¿eh? Así que el que aguanta llega a la final. Chicos, les deseamos suerte, pónganse en sus posiciones. Un saludo a mi marido que cumplió año el sábado. A mí y a mi suele que nos está mirando. Así que te amo, mi amor. Y gracias por todo. Feliz cumpleaños. Saludos a toda la familia. Feliz cumpleaños. Es que fui a su cumpleaños y me invitó a mí. Está con ganas de entrar a la próxima temporada. Le condí la empanada. Vamos a ver cómo les va. Me hizo empanada. Pregunto, Álvaro listo. Marina, lista. Comenzamos entonces cuando digo... Tres, dos, uno. Fuego en la pista. Fuego en la pista. Me guía, maravillosa. Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, va. Oh, sinada. Vambora, mostra pra mim, justinho. Vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que fechar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que fechar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora, vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu pé não demora. Que chegou a hora da dançar do ventre. Que chegou a hora da dançar do ventre. Olha o Alibaba aí, ó. Alibaba. 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 Vamos lá, moçada. Alibaba. Alibaba. O Kalimba tá de olho no deporte dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho na maquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Ela fez a cobra subir... ¡A cobra subir! 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 Fuerte el aplauso para Marina Palomino y Álvaro Cabero. Y antes de escuchar la devolución, nos vamos hasta la ciudad de La Paz nuevamente con la inauguración de la Academia Paseña hasta el Valle de la Luna. Están en el Cactario. A ver, vemos a Cristian del Río en el escenario, junto a Carlitos. ¡Adelante, por favor, chicos! Muy feliz. Y ellos tienen un acompañamiento. Antes, quiero agradecer también a Paso Libre. La alcaldía de la ciudad de La Paz, de la zona sur, en este caso, al doctor Eduardo Campero. Realmente nos han abierto las puertas de este mágico lugar para poder estar... Bueno, y ni sé lo que significa esta nueva temporada. Esta... ...presas que es Cristian del Río, que ya participaste, Cristian. Un sueño, pero ahora vas a ser parte del Bailando por un Sueño. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, Bolivia. Un placer para mí poder compartir esta nueva experiencia. Bueno, les mandamos un abrazo, chicos. Estamos con alguna dificultad en el sonido. Así que después continuamos con ustedes. Nuevo famoso Cristian del Río en la nueva temporada del Bailando. Lo vi también ahí a Nils Quinteros, está Fabricio, la Chimo Salas. Bueno, grandes novedades. Quique se va a vivir a La Paz ahora en la Academia Paseña también. Así que, atención, se viene con todo en la nueva temporada del Bailando. Vamos a escuchar la devolución para Marina y Álvaro. Comenzamos con Chichi Quima. Adelante, por favor. Bien. Chicos, digamos que estuvo bien. No fue lo mejor que han hecho hasta ahora, pero zafaron. Ocho, el voto de Chichi. Está Luis Ríos, el coach de esta pareja desde Cochabamba. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con Verónica Larrié. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Luis, yo creo que hay que trabajar con Marina el tema de los tiempos, del ritmo, de la música. Estás muy adelantada, Marina. ¿Te vas? ¿Te vas? ¿La dejas la música atrás? Vos corres a tu ritmo, tenés tu velocidad. Y lamentablemente en este tipo de ritmo es muy notorio. Estabas súper adelantada con relación a la música. Yo creo que ya en estas instancias, Luis, hay que ajustar todo lo que se pueda porque estos son errores que son muy evidentes y son solo nueve parejas. Lo mismo que le dije a Camila en la anterior presentación. Y Álvaro, yo creo que estabas muy emocionado, con mucha energía, pero estabas desordenado en tus movimientos. No me disgustó, pero hay que ir puliendo todos esos detalles. Ocho, el voto de Verónica. Escuchamos el voto secreto de Mariano de la Cana. Adelante. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista de esta noche. Quiero decir a la gente que estuve en la casa de Marina, me invitó al cumpleaños de su marido, me cocinaron, me agasajaron. Una cosa riquísima, comida que hizo tu suegra, así que gracias. Y te pregunto, Marina, ¿creías que ibas a llegar hasta esta instancia? A los dos se lo pregunto. No, de hecho en un debate me preguntaste lo mismo y sinceramente no. No pensé que iba a llegar al mes y la verdad que estoy súper feliz y agradecí al programa, al jurado, a todo el público, obviamente. A Dios, sobre todo, que me puso en este camino, en este programa tan hermoso que ve todo Bolivia. Y feliz, ¿no? Y seguir luchando por Belén. Y espero, como decía hoy David, uno está acá para ganar y esa es nuestra meta, ganar el bailando para Belén. Ok. ¿Estás emocionada? Sí, pero yo soy muy sentimental, siempre me emociono por todo. Y sí. ¿Te ves en la final o...? Y como te dije recién, siempre hay que ser positivo. Yo tengo mucha esperanza y mucha fe en Dios. Y la verdad que es si Dios quiera que esté en la final y pueda ganar el concurso para Belén. Pero, Marina, ¿cuántas eliminaciones pasaron para llegar? Están entre las nueve parejas más fuertes del bailando ya a dos semanas de la gran final. ¿Cuántas eliminaciones pasaron? Me equivoco, seis o siete. Es la pareja que más veces ha estado en eliminación. Y algunas veces llegaban a sentencia y no a eliminación. O sea que si contamos la sentencia también, la han peleado bastante. Así que... El del sueño. ¿Cómo está ahora ese tema? La verdad que no está muy bien. A veces no quiero contar porque estamos cortos de tiempo, ¿no? Pero, de hecho, en el cumpleaños de Boris ya tenía que venir ese día y no pudo venir porque le salió ampollas en todo el pie y está sin caminar ya hace una semana. Toda la gente que quiera ver, si quiere, el progreso o las cosas que les pasan a Belén puede seguirme. Yo en Facebook siempre comparto cosas de Belén. Lo que es día a día, sus curaciones y todas esas cosas. Así que los invito a todos a participar. Y necesita mucha ayuda Belén. Así que vendría bien que la alcaldía o empresas, todos los que puedan colaborar, por favor, se comuniquen con cualquiera de nosotros dos o con Rocío, por favor. Porque Belén nos necesita a todos, sinceramente. Bueno, ahora justamente Belén está necesitando de vendas. La gente que pueda ayudar a Belén. Recuerden, es una niña que nació con una enfermedad muy extraña. Se llama piel de mariposa. Y le salen llagas en diferentes partes del cuerpo todo el tiempo. Y no solamente son externas. Las llagas a veces son internas. Y es una familia de condiciones precarias. En el pie de pantalla tenemos el teléfono para que usted pueda comunicarse. Al 764-57473. En este momento, Belén necesita ayuda. De la mamá de Belén, por favor, comuníquense a ese teléfono. Vamos a... Chicos, nada. Para cerrar, les deseo lo mejor, sigan luchándola. Así que nada, mi voto es secreto y vamos, fuerza, ¿eh? Muchas gracias, Mariano. Bueno, escuchamos a continuación a Sixto Nolasco. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Lo mío va a ser bien rapidito. Marina, te felicito porque vi el último truco tuyo y el pie lo tenías completo en punta. O sea, que estás bien consciente en las correcciones. Lo único, Álvaro, por favor, no te desbordes con la energía. Volviste un paso otra vez para atrás. No es la mejor, pero tampoco es tan mala. Siete, el voto de Sixto. Escuchamos el voto de Carmen Salinas. Buenas noches, chicos. Yo vi que hoy tenían la misma energía. Sí, a veces se desfasaban en los movimientos. Pero en general ha sido un buen trabajo. Y yo les deseo lo mejor realmente. Para ustedes ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Yo creo que ha sido de las únicas parejas que han luchado tanto, 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 tanto. Y bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Te parece que uno se gana el respeto o ya se tiene el respeto? Yo, por ustedes, yo creo que han sido las parejas más educadas. A mí el respeto me lo enseñaron de niña. Le mando festales a mi mamá. Que la amo mucho. ¿Qué pasa, Marina? No, extraño mucho a mi mamá. A mi familia, obviamente, como Anicia contó la otra vez, Fabricio. Cuando uno está lejos de su familia, le cuesta mucho más, ¿no? A mí el respeto me lo enseñó a mi mamá y a mi papá, a los abuelos, a las personas mayores, a los no mayores, a todo el mundo. Así que... Ustedes han sido una de las parejas más, más educadas. Y por eso los felicito, porque realmente su lucha ha sido tremenda, muchas, muchas, muchas. El voto de Carmen es un 8. Muy bien, chicos, felicitaciones, muchas gracias. Este aplauso es para despedirlos. Y vamos a intentar enlazarnos de nuevo con la paz. Vamos con Carlos Villalobos.